Y esto va para todos los reyes del puer delante Hola, ¿qué tal? Somos tus amigos del Internacional Grupo ¡Chica Palad! Te queremos invitar a este gran baile de los fieles y juntos A beneficio de nuestros amigos del Club de Básquetbol Mineritos NGE Este próximo 2 de noviembre, no lo olvides, ahí estaremos en Natividad Ixtlán, Oaxaca Obviamente, estos eventos solo con estar medios y somos ¡Chica Palad! ¡Chica Palad!